Estos jóvenes me decían que a causa de esta pandemia estaban experimentando una especie de depresión en su alma Como que estaban en episodios de tristeza donde veían como que todo a su alrededor se convertía en una nube negra Y estas conversaciones se han ido repitiendo muchísimo en estos últimos meses Jóvenes diciéndome no tengo ganas de vivir, jóvenes diciéndome siento como que todo mi mundo se ha vuelto gris Jóvenes diciéndome me siento en un pozo de depresión Algo muy curioso que uno de ellos me dijo es siento que me estoy hundiendo en la tristeza Y cuando me dijo eso recordé algo muy interesante y es lo siguiente Que los barcos por mucha agua que tengan alrededor Los barcos no se hunden a no ser que el agua encuentre una grieta en el casco del barco Y penetre dentro de la embarcación Es decir por mucha agua que haya alrededor del barco El barco permanece a flote mientras el agua que está afuera no logre penetrar dentro Y de la misma manera para mantenernos a flote nosotros Para no hundirnos en medio de este mar de incertidumbre Este mar tan complejo que estamos viviendo de grandes dificultades a escala global No podemos permitir que la realidad exterior tome dominio sobre nuestra realidad interior No podemos permitir que lo que estamos viviendo allá afuera Que lo que nos rodea tome dominio sobre nuestra alma Tenemos que evitar que la realidad exterior tome dominio sobre nuestra realidad interior No hay nada más importante en estos tiempos difíciles que custodiar tus pensamientos Escúchame bien lo que voy a decir No hay nada más importante en estos tiempos peligrosos Que custodiar tus pensamientos Hay un ataque directo que se está haciendo a tu mente Aquí es donde se puede encontrar la grieta a través de la cual el enemigo puede entrar Para hundirte en la tristeza Y la pregunta a la que quiero dar respuesta en esta noche es ¿Es posible vivir en alegría en medio de un ambiente hostil? En medio de un ambiente donde las cosas parece que se están desmoronando a nuestro alrededor Y la respuesta es sí, sí se puede Y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta La respuesta de si es posible estar alegres A pesar de que todo a nuestro alrededor sea crispación social En una de las famosas cartas que el apóstol Pablo Escribió a sus amigos en la ciudad de Filipos Me gustaría que me puedas acompañar a esa carta Para descubrir lo que yo llamo el secreto de la alegría de Pablo Pero muy bien antes de leer la introducción de esa carta Que me parece muy interesante Quiero ponerte en contexto Julio yo sé que los tienes muy bien educados Pero por si acaso déjame ponerte en contexto teológico Lo primero que quiero que notes antes de leer esta carta Es que esta es una carta honesta Que Pablo escribió a sus amigos de Filipos Pablo cuando escribió esa carta Él no pensaba que estaba escribiendo la Biblia Pablo no dijo bueno voy a poner cosas bonitas en la carta Porque dentro de dos mil años en Santander Lo van a leer porque esto va a ser la palabra de Dios No, 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 Pablo estaba escribiendo con honestidad Unas palabras a unas personas importantes en su vida Una iglesia que él había fundado en Filipos Aquellos que se conocían como los filipenses Y por lo tanto en esa carta lo que podemos encontrar Es las palabras verdaderas de un hombre honesto Y eso lo hace todavía más impresionante ¿Por qué? Porque el contexto de esa carta Es que se escribió mientras que Pablo estaba en prisión Según los teólogos Pablo se encontraba en un arresto domiciliario En la ciudad de Roma Algunos historiadores afirman que probablemente Pablo estaría en una casa Atado de pies y manos con unas cadenas Y al otro lado de esas cadenas había un soldado romano Que lo custodiaba 24 horas al día Siete días a la semana Los 365 días del año Pablo tenía que pedir permiso a ese soldado romano Para comer, dormir e incluso para hacer pipí y popó Ese es el contexto de esta carta Ahora seamos claros Si yo hubiese escrito una carta desde prisión Si yo hubiese escrito una carta en las condiciones de Pablo Y hubiese sido una carta honesta a mis amigos Probablemente esta sería una carta muy lamentable Llena de victimismo y lamentaciones Y sin embargo la carta a los filipenses Se considera una de las cartas más inspiradoras Y alentadoras de toda la Biblia Escúchame bien esa carta ha inspirado a la iglesia Durante dos mil años Se han tomado frases de esa carta Y se han hecho camisetas Se han hecho cuadros Se han pintado en las paredes de las iglesias Esa carta probablemente tiene algunos de los textos Más repetidos por la iglesia durante dos mil años Y es una de mis cartas favoritas Ahí podemos encontrar frases como estas Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos Antes bien en todo Mediante oración y súplica Con acción de gracias Sean dadas a conocer vuestras peticiones Delante de Dios Filipenses 1.6 El que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Filipenses 1.21 Pues para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¡Wow! Me encanta esta carta Me encanta Es impresionante Siempre que yo siento que estoy cayendo En el desánimo Vuelvo a esta carta Porque en las palabras de Pablo Yo encuentro medicina para mi alma Ahora Lo que me resulta más interesante de esta carta Es que la palabra que más se repite Julio En esta carta Después del nombre de Jesucristo Es la palabra Gozo La palabra Alegría Concretamente Esa palabra aparece Dieciséis veces En cuatro capítulos Por eso Se le conoce durante mucho tiempo Como la carta de la alegría Y la pregunta a la que yo quiero dar respuesta Hoy es ¿Cómo es posible que un hombre En las circunstancias en las que se encontraba Pablo En un arresto domiciliario En prisión Le habían arrebatado su libertad Pudo haber escrito una carta Tan llena de alegría Como esta ¿Quieres descubrir el secreto De la alegría de Pablo? Tú que te sientes en prisión Por muchas de las cosas que estás viviendo Porque Hey queridos Las peores prisiones No es las que están fuera Las peores prisiones Son las que están aquí dentro ¿Quieres descubrir este secreto? Ven conmigo Filipenses Capítulo 1 Versículos 12 Al 21 Lo voy a leer en la nueva versión Internacional ¿Vale? Dice así Atención A la introducción Hermanos Quiero que sepan Que en realidad Lo que me ha pasado Ha contribuido al avance Del evangelio Es más Se ha hecho evidente A toda la guardia del palacio Y a todos los demás Que estoy encadenado Por causa de Cristo Gracias a mis cadenas Ahora más que nunca La mayoría de los hermanos Confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar Sin temor La palabra de Dios Es cierto Que algunos predican a Cristo Por envidia y rivalidad Pero otros Lo hacen con buenas intenciones Estos últimos Lo hacen por amor Pues saben Que he sido puesto Para la defensa Del evangelio Aquellos Predican a Cristo Por ambición personal Y no por motivos puros Creyendo que así Van a aumentar Las angustias Que sufro en mi prisión Presta atención Versículo 18 Pero ¿Qué importa? Al fin y al cabo Y sea como sea Con motivos falsos O con sinceridad Se predica a Cristo Por eso me alegro Es más Seguiré alegrándome Porque sé Que gracias a las oraciones De ustedes Y a la ayuda Que me da el Espíritu De Jesucristo Todo esto resultará En mi liberación Mi ardiente anhelo Y esperanza Es que nada Seré avergonzado Sino que con toda libertad Ya sea que yo viva O muera Ahora como siempre Cristo será exaltado En mi cuerpo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Por favor Préstame toda La atención Que te sea posible En los próximos minutos En esta introducción Que acabamos de leer Julio Se encuentra Parte del secreto De la alegría De Pablo Y lo primero Que podemos notar Es lo siguiente Que la verdadera alegría No puede ser Circunstancial La verdadera alegría No puede estar ligada A estar en un lugar Placentero En una playa Tomando un poco De agua de coco O estar con tu cuenta Bancaria Con muchos ceros O trabajando En el trabajo Que siempre has soñado O teniendo Buena salud O comiendo Lo que a ti Te gusta comer No, 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 no La alegría No puede ser Circunstancial Porque las circunstancias De Pablo Era que Pablo Estaba en prisión Se le había Arrebatado Lo más básico Que teníamos Como seres humanos Que es la libertad Por lo tanto La respuesta A esta pregunta ¿Cuál es el secreto De la alegría? La encontramos aquí Y es que la alegría Es el resultado De una mente sana Lo voy a volver a decir La alegría La alegría Es el resultado De una mente sana Este Escúchame bien Por favor joven Porque vas a batallar Con la tristeza En tu vida Yo he batallado Muchísimo Con la tristeza En mi vida Ha sido uno De mis grandes desafíos He tenido momentos De gran De depresión Valles hondos Donde sentía Que todo el mundo Todo el mundo Se volvía negro Y venía sobre mí Y me he dado cuenta De esto Que la alegría Es el resultado De una mente sana Cuánto dolor Cuánto dolor Innecesario Proviene de una mente Que está enferma Por el pecado Cuánto dolor Está ligado A tener nuestra mente Fracturada Dañada Con pensamientos Tóxicos Queridos Las peores Prisiones No son las que están Fuera de nosotros Las peores prisiones Son las que construimos Aquí dentro En nuestros pensamientos Aquí es donde comienza Nuestra libertad Y aquí es donde comienza Nuestra esclavitud Y Pablo lo sabía Por eso les digo A los filipenses En filipenses 4-8 En esto Pensad Y después les da Una lista de pensamientos Es como que les dice Ey Os voy a dar la clave Tenéis que pensar Bien Pensar en todo Lo que es puro En todo lo que es honesto En todo lo que es bello En todo lo que tiene Buen nombre En todo lo que es Inspirador En esto Pensad Porque Pablo sabía Pablo sabía Que nuestra libertad En nuestra esclavitud Comienza aquí En nuestra mente Queridos Pablo No tenía control Sobre sus circunstancias Externas Estaba en una prisión Privado de libertad Tenía que pedirle Permiso a ese soldado Romano Para hacer pipí Y popó Pero sabes que Pablo si tenía Dominio Sobre sus pensamientos Él tomaba Responsabilidad Sobre la manera En la que pensaba Y quiero ser Muy claro contigo Joven Creo Quiero que lo aprendas Desde que eres Bien joven Porque si no Vas a sufrir mucho Todo en tu mundo Fuera de ti Es incontrolable Yo sé que quieres Tenerlo todo controlado Que has estudiado Algo para trabajar En algo Pero puede ser Que lo que hayas estudiado Jamás te lleve a trabajar En aquello que pensabas Que ibas a trabajar Tú piensas que puedes Tener control Sobre lo que piensan Los demás Sobre ti Y lo haces a través De las redes sociales Pero no puedes controlar Lo que la gente Opina de ti Ni siquiera puedes controlar A las personas Que te rodean Para que hagan Lo que tú quieras No puedes controlar La economía global Y los virus Cuando mutan No puedes controlar A los políticos Tomando decisiones No puedes controlar A tu papá A tu mamá No puedes controlar Nada Nada Fuera de ti Pero si puedes tomar Responsabilidad Sobre tus pensamientos No tienes control Sobre tu realidad exterior Pero tienes responsabilidad Sobre tu realidad interior Escúchame bien Piensa En lo que piensas Piensa En lo que piensas Toma dominio De tus pensamientos Y lleva a los cautivos A la obediencia Del Señor Jesucristo Porque si no lo haces Tu peor prisión Puede generarse aquí Es una prisión invisible Pero es una de las peores Prisiones A la que te puedes enfrentar Y en estos primeros párrafos Que acabo de leer Pablo Nos da una Forma práctica Querido Julio Una cosa Muy práctica Que si prestas atención Notarás Como Pablo Tomaba Dominio Sobre sus pensamientos Cuando estos Parecía que se estaban Desbocando Como un caballo salvaje Y lo hace A través de dos Preguntas Que Pablo Se hace a sí mismo Queridos A veces Hacernos una buena Pregunta a tiempo Puede salvarnos La vida Pablo utiliza Dos preguntas Que son como Dos riendas Que sirven Para domar Sus pensamientos Como se doma A los caballos Salvajes Y algunos Dicen Eso de las preguntas Yo pensé Que ibas a decir Algo más espiritual Lo que tú eres Es producto De las preguntas Que te haces Escúchame bien Malas preguntas Pueden destruir Tu vida Buenas preguntas Te pueden convertir En un hombre O una mujer Que alcance Los propósitos De Dios Entiende bien Una mala pregunta Puede ser Un caballo De Troya Del enemigo Para penetrar En tu mente ¿Alguien sabe Acerca del mito Del caballo De Troya Cuando el ejército Enemigo Regaló un caballo Aparentemente precioso A los enemigos Pero dentro del caballo Se escondía El ejército Invaso ¿Cómo logró Penetrar La serpiente Dentro De la mente De Adán y Eva A través De una Pregunta Con que Dios Os ha dicho Que no podéis Comer De ningún Árbol Del huerto Una pregunta Torcida Una pregunta Tóxica Una pregunta Se convirtió En el caballo De Troya Para que Satanás Lograse Penetrar Dentro Del corazón De Adán y Eva Queridos Hay preguntas Peligrosas Incluso más Peligrosas Que cuando Nuestras esposas Nos preguntan ¿Este vestido Me hace gorda? Porque a ver Digamos Esa pregunta Es muy peligrosa Tú lo sabes Y si no lo sabes Pronto lo sabrás Pero hay otras Preguntas Bien peligrosas Como ¿Qué pensarán Ellos De mi Mala Pregunta ¿Por qué A mí Siempre Me pasan Cosas Malas Mala Pregunta ¿Por qué Nadie Me valora Mala Pregunta ¿Por qué Soy tan Estúpido Malísima Pregunta Cada vez Que nos Hacemos Estas Preguntas Satanás Se apoya En la pared Con una Libreta Y dice ¿Quieres Que te dé Las Respuestas? Quizá El secreto De la Alegría Es Tener Menos Respuestas Y Mejores Preguntas Muchas veces Jóvenes Bien enfadados Con Dios Me dicen Es que yo Le he preguntado Algo a Dios Y Dios No me Contesta Y digo Ey Nunca Dios Te hizo la Promesa De que iba A contestar Todas Tus Preguntas Y quizá Lo que necesitas Es menos Respuestas Pero mejores Preguntas Y Pablo Pablo nos enseña Dos preguntas Di conmigo Dos preguntas ¿Cuántas? 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 Dos Dos preguntas Que si nosotros Nos las hacemos En nuestras circunstancias Difíciles Podremos tener Gozo Cuando parecería Que ese gozo Es imposible La primera pregunta Está en el versículo 18 Es ¿Qué importancia Tiene? Y la segunda pregunta Está en el versículo 14 Que es ¿Qué significado Tiene? Di conmigo ¿Qué importancia Tiene? ¿Y qué significado Tiene? Vamos a hablar De la primera Pregunta ¿Qué importancia Tiene? En los versículos Por favor Presta atención Porque esta es la parte práctica Ya estoy llegando al final Tienes que Prestar atención Porque te voy a dar Una herramienta Que a mí me ha salvado La vida Yo he batallado Mucho 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 Con la tristeza No os podéis imaginar Las presiones A las que estoy expuesto Cada vez más Debido a ser Un personaje público Parece que todo el mundo Puede opinar de mí Parece que todo el mundo Sabe Si soy bueno Si soy malo Parece que todo el mundo Tiene expectativas conmigo Parece que todo el mundo Mira es muy difícil Yo sé tú tienes tus tensiones Yo tengo las mías Julio tiene las suyas Él me ha contado Lo que está batallando En su familia Con la salud de su esposa Mira todos Todos Tenemos batallas Batallas Y Hacerme estas dos preguntas Me ha salvado De caer En la prisión De la depresión Para el resto De mi vida La primera pregunta es Qué importancia Tiene En los versículos 15 16 Y 17 Pablo está escribiendo Esa carta Probablemente Pablo La estaba escribiendo A mano O quizá tenía un escriba Que mientras él iba Dictando Escribía Ellos no escribían Con un ordenador Y no podían borrar Fácilmente lo que escribían Y parece ser Que la mano de Pablo Se estaba moviendo Y escribía Mientras sus pensamientos Se desbocaban Y él decía Es que algunas personas Estos tipos Que aprovechando Que estoy aquí En la cárcel Están intentando Ganar ventajas Sobre mí Y me están haciendo Fechoría Y se están aprovechando Y están hablando Mal de mí Y Pablo empieza A relatar Como si su mente Estuviese desbocada Pensando En cómo las personas De fuera Le estaban haciendo daño Cómo le estaban Atribulando Y ofendiendo Él empieza a escribir Empieza a escribir Y cuando él nota Que está perdiendo El control De sus pensamientos ¡Para! ¡Para! Y se hace una pregunta No a ti Sino a él Y la escribe En ese papiro Que nos ha llegado Hasta el día de hoy Se hace una pregunta Versículo 18 ¿Qué importancia Tiene? Pablo ¿Qué importancia Tiene? Y él mismo Medita sobre esto Y se responde A sí mismo Y dice En realidad Ninguna Lo que ellos Me estén haciendo A mí No tiene importancia Porque lo que realmente Es importante Es que el reino De Dios Sigue avanzando Sin control Y el mensaje Del evangelio Tiene tanto poder Que está salvando La vida De miles Y Pablo Después de decir eso Dice Por eso Me voy a alegrar Sí Me voy a alegrar Y casi parece Una amenaza Para sus enemigos Les dice ¡Ja ja! Voy a estar contento Queridos Entended bien Lo que voy a decir Esta Esta es una gran pregunta Que cuando tus pensamientos Están desbocando Te puede ayudar A tomar Las riendas De tu mente Y traerla Bajo dominio ¿Qué importancia Tiene? Hacerte esta pregunta A ti mismo Cuando alguien Te ofende Cuando algún plan No te sale bien Cuando estás Enfrentando Una dificultad Cuando algo malo Te ocurre Cuando te ha salido Un granito En la nariz Cuando el chico Que te gusta No te guiña Un ojo Cuando la foto Que publicaste En tus redes sociales No tiene muchos likes Cuando has suspendido Un examen O cuando algo Te pasa Hacerte esa pregunta Hacerte esa pregunta Lo puede cambiar todo Ey, 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 ey Y Tiel Espera Para ahí ¿Qué Importancia Tiene? Dí conmigo ¿Qué importancia tiene? Y para responder A esa pregunta Te voy a dar Una pista Si se trata De tu ego No tiene importancia Te lo voy a volver A decir Si se trata De tu ego No Tiene Importancia Si se trata De tu yo Si se trata De tu orgullo Si se trata De tu ego No Tiene Importancia Sabéis Que es justo Lo contrario A la felicidad El ego ¿Cuánto ego En tu vida Te ha robado La alegría? Queridos ¿Cuántas cosas Que pensabais Que eran importantes En vuestra vida Que nos han dejado Dormir por las noches Cuando pasen Los años Como yo Ahora tengo 36 años Sé que piensas Que tengo 18 Pero ya tengo 36 Y yo miro Hacia atrás A ese chavalito De 18 19 20 años Que estaba preocupado Por un montón De estupideces Pero que pensaban Que eran importantes Y ahora sé Que no importaban Nada No importaban Nada Cuanto tiempo Perdido Cuanta alegría Desperdiciada Por mi propio Ego Por mi propio Ego La alegría Y el ego No conviven Bien en el alma Y lo peor Querido Julio Es que tardamos Demasiado tiempo En descubrir Lo que realmente Es importante En la vida A veces Tenemos que ser Ancianos Para descubrir Lo que realmente Es importante En la vida Pensamos Que lo importante Es ganar Una discusión Que te den La razón Que te digan Si Tú tenías La razón Y cuando por fin Después de discutir Muchísimo Te han dado La razón Te das cuenta De que lo realmente Importante Siempre fue Preservar la relación Que has roto A causa De tu ego Piensas Que lo importante Es tener Muchos seguidores En tus redes Sociales Y que la gente Te admire Y que te aplauda Que tengas notoriedad Influencia Y empiezas A dedicar Tu vida A esto Para un día Darte cuenta De que lo realmente Es importante Es ser amado Por alguien Ser amado Por alguien Que te conozca Realmente Y no tener Cientos de fans Sino tener Algún amigo Verdadero Y de tanto Inchar tu ego No has tenido Tiempo De cultivar Relaciones De verdad Piensas Que lo importante Es llegar A la cima Cueste lo que cueste Llegar allá arriba A la cima Profesional Y si tienes Que aplastar Por el camino A personas Lo haces Y cuando por fin Estás en la cima Te das cuenta De que lo realmente Importante Es no quedarte Solo en la vida Es no quedarte Solo Tardamos tanto tiempo Tantos años En darnos cuenta De lo que realmente Es importante Batallamos batallas Contra personas Que jamás Deberíamos haber Peleado Te voy a decir Una cosa Hay batallas Que tienes que pelear Pero hay otras Que no tienes Que pelear Elige bien Las batallas A las que te vas A enfrentar Y si se trata De defender tu ego No pelees Esa batalla Si en tu matrimonio Sé que muchos No estáis casados Pero si en tu matrimonio Se trata De defender Tu ego No pelees Esa batalla Si en algún Círculo social Como la iglesia O como Tu colegio Está pasando algo Y se trata De defender Tu ego No pelees Esa batalla Tu ego No importa Este mundo Se ha dicho Que la alegría Es ampliar Tu ego Y que tu ego Brille Y que todo el mundo Aplauda tu ego Mentira Cuanto más grande Tienes tu ego Más triste Te sientes Porque si no ¿Por qué se suicidan Esos ricos Y famosos Y se dan un chute De narcóticos O se pone una soga A la cabeza Pareciendo que lo tienen Todo son ricos Guapos y famosos Pero están deprimidos Porque la verdadera Alegría No tiene que ver Con tu ego No tiene que ver Con eso Algunos dicen Y Tiel Pero es que me han Ofendido Me han ofendido Si Que te ofendan Es algo que te pasa Pero mantenerte Ofendido Es algo que decides Lo voy a volver A decir Que te ofendan Es algo que te pasa Pero mantenerte Ofendido Es algo Que decides Y Pablo Lo sabía muy bien Le habían ofendido Si ciertamente Se estaban aprovechando De que estaba encarcelado Para arruinar Parte de su trabajo A Pablo Lo estaban ofendiendo Pero Pablo dijo Ey Yo voy a decidir No estar ofendido Y aunque Pablo Era un prisionero En Roma En Roma No había un hombre Más libre Que Pablo Porque Pablo Era libre De su ego Él no estaba Encarcelado En la prisión Invisible De la ofensa Quieres un hombre Libre En toda Roma Era Pablo Encadenado Con cadenas En sus brazos Y en sus pies Pero libre En su mente El hombre más libre De toda Roma Estaba en la cárcel Estaba en la cárcel No sé si me estás Entendiendo Pablo lo tenía Muy claro Filipenses 3.7 Cuántas cosas Para mí Eran importantes Antes Y las estimaba Como ganancia Y cosas súper Importantes En mi vida Y ahora He descubierto Que son Basura La palabra En griego Es Son Estiércol En realidad La palabra Es más fuerte Pero si la digo Julio me tiene que echar De la iglesia Porque suena muy mal Y empieza a hacer Una lista De las cosas Que antes Eran importantes Para Pablo Mi nacionalidad Como buen judío Ego Ser ciudadano Romano Ego El haber estudiado En los pies Del gran Gamaliel Ego El haber sido Reconocido Por mi celo Habiendo perseguido A la iglesia Ego 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 Esas cosas Que antes Para mí Eran tan importantes Ahora son Basura Para mí Desde que fui Camino a Damasco Y me encontré Cara a cara Con Jesús Y Jesús Me tiró De mi ego Cuando le vi A él Cuando él Me dio A mí Todas esas Cosas Que parecían Tan importantes Se hicieron Insignificantes Ante su Grandeza Tú sabes Lo que realmente Es importante Pregúntate así Eso que te está A punto de quitar El sueño Por la noche Transciende De la eternidad Puede superar La muerte Si la respuesta Es no Si la respuesta Es que No es eterno No merece la pena Hubo un acontecimiento En los evangelios Donde dos hermanas Marta y María Tenían en casa Aquello que es Lo más importante De todo Tenían a Jesús En casa Y una lo vio Pero la otra No lo vio María lo vio Vio a Jesús Y se dio cuenta Esto es lo más Importante de todo Y se echó A los pies De Jesús Para escucharle Hablar Pero Marta Marta no No es que fuese Mala Es que estaba Distraída Como tú Y Marta Pensó Que en ese momento Lo más importante Era hacer Sándwiches Para Jesús Y los apóstoles Y se fue a la cocina Súper estresada Haciendo sándwiches Y casi enfadándose Con su hermana María Porque no la estaba Ayudando en la cocina Y en un momento Bien ofendida Se acerca Donde está Jesús Y donde está María Y ni siquiera Habla María Le habla a Jesús Y le dice Jesús Dile a mi hermana Que me ayude Está aquí Sentada Mientras yo estoy En la cocina Haciendo sándwiches Y Jesús La dice Marta 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 Está muy distraída Haciendo sándwiches Que no hay No hay nada malo En hacer sándwiches Pero es que a veces A veces En nuestra vida El problema No es el pecado Sino que ordenamos Mal nuestras prioridades No pero es que eso es bueno Ya 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 Pero está mal ordenado Y Jesús le dice Marta Es que no lo has entendido María Sabe Que esto es lo más importante Y cuando los sándwiches Se acaben Lo que hoy María Tiene Nunca le será quitado ¿Cuántos de vosotros Y vosotras Ordenáis mal Las prioridades Si queréis hacer sándwiches Para Jesús Que Él nos ha pedido Es que Jesús Tengo que hacer esto Para ti Y Jesús te dice Te lo he pedido ¿Qué importancia Tiene Estás discutiendo Con tu esposa Tu ego Paras ¿Qué importancia Tiene Que la tapa del baño Se ponga arriba O se ponga abajo No voy a destruir Mi relación Por esto Alguien Alguien Se ríe de ti Como se reían De mí Cuando era jovencito Porque tenía Los dientes así Y las orejas así Y tú no lo ves Pero yo ahora lo veo Y digo ¿Qué importancia Tiene? ¿Cuántas noches Lloré Porque me llamaban El conejo Y ahora El conejo Se ha hecho Famoso Se llama Bad Bunny En mi época No existía Bad Bunny Si no hubiese sido Un buen apodo Ahora veo La mujer Con la que estoy casado El conejo Se casó Con la princesa ¿Qué importancia Tiene? Que te insulten Porque tienes La oreja así O porque eres Un poquito gordito O porque eres Un poquito fraquito O porque tienes Mucho pecho O poco pecho ¿Qué importancia Tiene? Tanto importa Lo que opine Esa gente ¿Qué importa? No importa No es que me han ofendido Porque Ah Yo había dicho esto Y entonces Me contradijo ¿Qué importancia Tiene que no siempre Tengas la razón? Desgraciado Que parece que siempre Tienes que tener la razón Pues te equivocas Te equivocas ¿Qué importancia? Es que van a pensar Que soy tonto Pues igual Sí, pero da igual Eres amado Por Jesús ¿Qué importancia Tiene? Y la segunda Pregunta Y con esto Termino Tan importante Como la primera Es ¿Qué significado Tiene? Di conmigo ¿Qué significado Tiene? Mira En el versículo 14 Ahí Pablo Estaba escribiendo Y la pregunta No se ve tan clara Pero Pablo podría haber dicho Estoy aquí Porque El imperio romano Me apresó Y soy una víctima Del imperio romano Pablo podía haber dicho Estoy aquí Por esos malditos judíos Mis compatriotas Que me traicionaron Soy una víctima Mira Pablo Podría haber dicho Estoy aquí Y soy Un pobrecito Una víctima De mis circunstancias Pero de repente Pablo piensa Ey ¿Qué significado Tiene esto? Y en el versículo 14 Él dice Estoy aquí Por la causa De Jesucristo He sido puesto En el imperio romano En la capital Del imperio romano Para la defensa Del evangelio Y Pablo Levanta sus brazos Y sus manos Y mira Sus cadenas Y dice Además Fíjate lo que dice Pablo Además Mirando sus cadenas Además Estas cadenas Están sirviendo De inspiración Para toda la iglesia Alrededor del mundo Que al verme A mí encadenado Pero al verme valiente Se están animando A ser valientes Ellos también Y mis cadenas Se están convirtiendo En un manifiesto Para dar valentía A la iglesia Pablo Miró a sus cadenas Y no dijo Ay pobre de mí Pablo miró Sus cadenas Y dijo Son un manifiesto Para inspirar A otros Le dio Un significado Y esto es lo que Quiero decirte Dale un significado A tus cadenas Dale un significado A tus cadenas Es cierto Han sido cadenas Que han sido Puestas sobre ti Tú no tuviste control Sobre esas cadenas Pero ahora Te están apresando Lo que sí puedes hacer Es darle un significado Eterno A esas cadenas Si puedes ver Propósito divino En el dolor Que estás experimentando Yo con el tiempo Me he dado cuenta De que mis peores Cadenas en el pasado Hoy están siendo La inspiración De muchos Cuando yo hablo De las cadenas De mi pasado Ahora las levanto Como un manifiesto Para inspirar A muchos Tienes que darte cuenta De que hay cosas Que estás viviendo Hoy Que pueden significar Algo eterno Por ejemplo Ese muchachito Llamado José Que tenía 16 años Cuando sus hermanos Esos desgraciados Lo traicionaron Y lo vendieron Como esclavo A los egipcios A los egipcios Y dicen los teólogos Que José Estuvo 16 años Como un esclavo De cárcel En cárcel Pero cuando José Después de todo esto Después de haber Pasado por esas cadenas Llega a ser El segundo hombre Más poderoso De Egipto Y salva A miles de personas De la hambruna Y sus hermanos Se reencuentran Con él Y tienen miedo Porque piensan Que él se va A vengar Que va a ejercer Venganza Porque esos hermanos Desgraciados Le habían hecho Sufrir tanto Y sus hermanos Intentan Como engañarle Y pedirle Un poco de misericordia Y él les dice Tranquilos Lo que vosotros Pensasteis Para mi mal Dios lo ha transformado Para el bien De muchos Esas cadenas Que durante 16 años He llevado Ahora son el símbolo De la salvación De miles De personas Y abrazando A sus hermanos Les dijo Tranquilos No me voy a vengar De vosotros Porque Dios Tenía un plan Vosotros me trajisteis Hasta aquí Pero en realidad Dios estaba detrás De todo esto Yo os voy a proteger Yo os voy a cuidar Porque cuando alguien Ve Significado En sus cadenas Se puede convertir En el protector De otros En el inspirador De otros En el impulsor De otros Cuanto más grandes Sean tus cadenas Quizá representa Que hay un propósito Más grande Para ti El psicoanalista Víctor Frank Que sobrevivió Al campo de concentración De los nazis Fíjate Que dolor Tuvo que padecer Este hombre Dijo algo Muy interesante Dijo Que en el campo De concentración Tú puedes vivir Sin libertad Puedes vivir Comiendo mal Puedes vivir Durmiendo poco Pero El preso Que pierde Su sentido De la vida Es el que comienza A morir Y hay algo Que te quiero Quiero decir Si pierdes El sentido De tu vida Vas a empezar A morir Y aquellos Que pierden El sentido De propósito En su vida Se distraen Con el placer Cuando pierdes El propósito De tu vida Lo que haces Es buscar placer Y a veces No en cosas malas Como el porno El alcohol O las drogas Que también A veces es Buscar placer Viendo muchas series O comiendo mucho O comprando mucho Y al final Te encadenas Te encadenas Al placer Y te voy a decir Una cosa Tienes que elegir Que cadenas Quieres llevar Quieres estar Encadenado al placer O quieres estar Encadenado al propósito Aunque duela Quieres pasar tu vida Siendo un consumidor De series En Netflix Y pasando el rato Y comiendo hamburguesa Y estando así Todo el día Pasando Porque bueno Es un poco de placer Que sufro mucho O quieres Virar tus cadenas Y decir Estas cadenas Son una oportunidad Tienen propósito Tienen propósito Mira tienes Demasiado propósito Como para estar Llorando por tus cadenas Tienes demasiado Propósito en tu vida Como para estar Encadenado al placer Tienes demasiado Propósito Para estar viendo Porno Día tras día Consumiendo Videojuegos Sin control Comiendo Sin control Pasando tu vida En cosas Que no valen nada Placer momentáneo Tus cadenas Tienen sentido Tienes que ponerle Propósito Y termino con esto Esa mujer Esa mujer Que hace unos años Atrás Cuando yo Yo no tenía La madurez Que tenía ahora Porque no sufrí Todo lo que he sufrido Hasta ahora En aquel momento Era un jovencito Que no había conocido Las cadenas Pero predicaba Y metía mucho La pata Y recuerdo Que después De una reunión Como esta Después de bajar De predicar Una mamá Se acercó a mí Y tenía en sus manos A un bebé Que claramente Tenía síndrome De Down Y yo lo primero Que pensé Cuando esa madre Se acercaba Que tenía que decirle Algo para consolarla Algo así como Pobrecilla Bueno como lo llevas Ay pobre de ti A veces soy un poquito Bocazas Pero gracias a Dios Esa mujer No me dejó hablar Y habló ella primero Y con una sonrisa En su boca Julio Una sonrisa Que jamás olvidaré Me enseñó a su hijo Lo puso en mis brazos Y me dijo Has visto a mi hijo Y mirando hacia arriba Dijo Dios debe confiar Mucho en mí Dios debe Pensar que soy Una buena madre Y que puedo Enfrentar este desafío Y por eso Me ha dado A una de sus Personitas Más especiales Ella no vio A su hijo Y dijo Pobre de mí Dios ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué no hiciste Nada para evitarlo? Ella vio a su hijo Y dijo Gracias Dios Por confiar en mí Gracias porque Si creíste Que yo podía Afrontar esto Gracias Dale significado A tus cadenas Dale significado A tus cadenas ¿Qué significado tiene? Y tío le estoy Sufriendo mucho ¿Qué significado tiene? Puede ser que Detrás de ese Sufrimiento Haya un propósito Eterno ¿Qué tal si Lo que estás viviendo Es una oportunidad Para que Los ángeles En el cielo Y los demonios En el infierno Se queden tan Impresionados Como cuando Job adoró Lleno de sarna Quizá Job No lo vio En el momento Pero hoy El libro de Job Está dando consuelo A un montón De personas Que pasan por enfermedad Job tardó Tiempo en verlo Pero Al final lo entendió Tenía significado Él ha sido La inspiración Para muchos Todas las historias En la Biblia Son historias De hombres y mujeres Que sufrieron Pero que ahora En la distancia Nos están inspirando A nosotros Con su sufrimiento A mantenernos fieles A mantenernos en pie ¿Qué significado tiene? Estas dos preguntas La primera es ¿Qué importancia tiene? Y la segunda es ¿Qué significado tiene? Si nos hacemos Esas dos preguntas En medio de la circunstancia Que estemos viviendo Podemos terminar Como Pablo Terminaba esa introducción Queridos filipenses Pues la verdad Es que no sé Si os volveré a ver Me gustaría Pero no sé Si voy a vivir O voy a morir Pero da igual Porque sea Que viva o muera Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Es decir Tengo el boleto Ganador ¿Cómo vivirías tu vida Si supieses Que tienes el boleto Ganador? Pues tengo una noticia Para ti Tienes el boleto Ganador Para ti El vivir es Cristo Y si mueres Ganancia Porque vas cara a cara Con aquel que es tu vida Entonces Ya tienes el billete ganador ¿Cómo vas a vivir tu vida? Pues con alegría No tienes nada que perder Ay es que no consigo el trabajo Que creo que no me va bien Es que me ha salido un grano En la nariz Que tienes la vida eterna Desgraciado Que no te das cuenta Que tienes el billete ganador Ya está Salvado eternamente Que hay gozo eterno Para ti Al otro lado Que hay un cuerpo nuevo Con el que vas a resucitar Es que no lo estás entendiendo Pablo lo sabía Ponte de pie Ponte de pie Y dale un aplauso a Jesús Vamos más fuerte Dáselo a Jesús Dáselo a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!